Debajo del agua mansa Dame solo una esperanza Que a mi corazón aliente Que ya no seas tan deseñosa Ya, mi amor, dile que sí Ya no seas tan deseñosa Ya, mi amor, dile que sí Este pecho que soy osa De amarte solo a ti Y mi alma será dichosa Teniéndote junto a mí Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la ¡Gracias!